Buenas, ayans, ¿qué tal? Bueno, pues después de todo el hype, la torcha de mantenimiento, todo esto, pues ya lo tenemos aquí en la nueva versión, la 3.11, ya se ha lanzado, vais a vuestra Play Store, vuestra Apple Store, vuestra QOPS o donde queráis y lo actualizáis y listo. Si tenéis dado la fe, lo típico, pues reiniciar el caché, reiniciar vuestro móvil, probar otra conexión Wi-Fi, otra conexión 3G, mirar que tengáis espacio libre, etc, etc, si no puedes contactar con Bandai como siempre. Bueno, empezamos, 3.11.0, ha venido con que ahora en el propio personaje, en la propia carta del personaje, podemos ver cuánto porcentaje tiene activado en el Giren Potential, lo cual está bastante, bastante guay. Han agregado algunos bugs y bueno, pues lo típico, ¿no? Que es recomendado que hagan ciertas cosas, ¿no? Que hagan, o sea, que hagan el transfer y demás, pero bueno, esto siempre llega tarde, pero es una cosa que tenéis que saber, siempre tenéis la cuenta linkeada a Facebook o con un transfer code siempre creado antes de un mantenimiento. Luego tenemos aquí, básicamente, pues más cosillas con respecto al tema del aniversario del Login Moons, ya quedan 4 días, o sea, que fantástico. Y bueno, pues ya que sepáis que tendremos Dragonstones, todos los días vamos teniendo Dragonstones y os animo a que contestéis en Facebook todos los días la pregunta que hay, porque a más preguntas y a más respuestas que tengamos, mejor dicho, a más respuestas que demos, más premios vamos a tener. Y no hace falta ser muy inteligente, si miramos el Facebook vamos a ver como que las respuestas han bajado y así las recompensas. Nos empezaron dando 5 tickets de esto, del banner, luego nos dio 5 Dragonstones y nos han dado creo que 2 tickets y no sé qué más. O sea que vamos a darle más caña, chavales, a las preguntas y cuanto más respondamos, mejor. Vale, bueno, tenemos lo mismo, estamos ya en el tercer día del aniversario, nos dan un ticket y una Dragonstones, mañana lo mismo, pasado nos dará empezar a 2 tickets, luego 2 Dragonstones, 3 tickets, 3 Dragonstones, 3 tickets, fantástico, ¿vale? Fantástico, fantástico. También nos dicen que como first hand information, información de primera mano, que cada día nos ponen algo nuevo, ¿no? Que Porunga Dragon Ball Campaign will be available durante el periodo de 3 años, ¿no? O sea, básicamente que las Dragon Ball de Porunga, las Dragon Ball Grandes estarán disponibles durante este tercer aniversario, igual que en la japonesa, no sabremos si se conseguirán, igual que en la japonesa, no os preocupéis porque haré un vídeo diario de cómo conseguir estas Dragon Balls y las subiré a YouTube y haremos un repasillo de cómo se conseguirán las futuras si se filtra, cómo fue en jamón, si no, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vamos a ver un poquito el tema de la pregunta que hacen en Facebook, ¿no? Aquí la tenemos y es que nos dice que cuál de estos tesoros, bueno, cuál de estos ítems, mejor dicho, es un tesoro de Baba Points para un Treasure Item, ¿no? O sea, para intercambiar en Baba, por así decirlo. La respuesta es el Pudding porque esto es la fruta del árbol que te da desde aquí y esto es lo de que te aumentaba el ataque por Orbe, ¿no? No recuerdo mal, entonces pues aquí lo tenías, lo sé por cero kill porque se hizo una marcada en el Dokkan Royale, que flipas con esto. Y bueno, pues aquí tenemos el Pudding, ¿vale? Que es lo único con lo que podemos intercambiar en el Treasure. Así que nada, siguiente, pues bueno, tenemos que nos han deshabilitado temporalmente el Boss Rush desde el día 3, ¿no? Bueno, desde el día 5, mejor dicho, nos dicen que no podemos acceder a él hasta el día 7. O sea, que básicamente desde el día 5 hasta el aniversario no podemos acceder al Boss Rush porque lo están en mantenimiento. Esto significa que nos van a poner el nuevo Boss Rush, así que fantástico, fantástico, fantástico. Hemos llegado a los 800.000 likes en la página de Facebook, por lo cual nos han dado un montón de recompensas. Nos han dado 8 estatuas de Hércule o de Satán para conseguir un montón de Zenith. Nos han dado, bueno, 8 Dragon Stone. Nos han dado un montón de, bueno, los Platinum Shell, ¿no? O sea, los caparazones de Tortuga, ¿no? Para que podamos entrenar, nos han dado 8 de cada uno. O sea, que una pasada. Las tenemos en la GIF Box, así que genial. Y bueno, pues parece ser que vamos a tener un nuevo... Bueno, han renovado el Beginners Pack y parece ser que, bueno, pues nos van a completar, ¿no? Pues con estos personajes, ¿no? O sea, con los antiguos Gold Líderes, pero Gogeta. O sea, lo que tenemos es que puedes ver que entre Bellito, Gogeta, Gotenks y Buu. Majin Buu. Así que veremos a ver qué tal. Voy a informar un poquito más de esto. Y vamos a ver, haré un video de cuál coger con lo que nos den y con este ticket, con esta piedra o cómo funcionará, ¿vale? Así que vamos a ver cómo funciona. Luego, como punto aparte, ¿no? Seriously, es uno de los Dataminer junto con Deveta Space, junto con Don Quai y demás. Y nos ha sacado esta info que me ha titulado también de Simons. Así que un saludo también para él. Y es que tendremos tickets. Tendremos tickets de aniversario. O sea, que flipante, genial, una pasada. Y es algo que nos va a ayudar un montón. Pensad que si vamos a tirar X piedras, ¿vale? Pues estos tickets nos van a dar más probabilidad de conseguir estos LR. No creo que garanticen SSR con estos tickets. O quizás sí, no se sabe, es el aniversario. Pero, oye, pues puede pasar, ¿no? Y bueno, pues poquita cosita más que comentaros. También solo esto. Esto es lo último que hay que comentar, ¿no? Fijaos que todo esto empieza a venir ya para el aniversario. El día 7 como tal ya nos van a dar con el... Un poquito más tarde del login a Super Saiyan 3 Goku. Va a entrar también Gohan Kid para que empezara a farmearlo y demás. Y luego también su Awaken. Vamos a tener al nuevo Goku este de herramienta que es Free to Play y demás. Y tendremos ya los LRs preparados. Vamos a meternos también personajes nuevos. Así que ahora después de este vídeo haré otro analizando todos y cada uno de estos personajes. Así que, perfecto, perfecto. Y me alegro de que ya estemos aquí con vistas. Más importante, pone el día 8 del mes de julio. Porque en América se le da al revés. Primero se pone el mes y luego se pone el día. O sea, pero en España sería al revés. Primero el día y luego el mes. Pero bueno, sería en julio el día 8 del 2018 a las 5 y media PDT. Es decir, su horario. Si tenéis dudas, oye, pues vamos a Google. PDT a horario europeo. Y te sale esta tablita. Y he puesto, bueno, pues que a las 5... He puesto aquí el día 8 de julio, ¿vale? Ahí arriba. Y aquí el día 5 son las 2 de la tarde. O sea, que a las 2 de la tarde en España, si nada cambia según Bandai, tendremos este maravilloso banner aquí. Y bueno, como veis, AM, PM. Ellos nos dicen que son sus AM, ¿vale? Que son sus AM. A nosotros nos convierte a las PM. Son las 2 PM. Y las PM post-merdieno, pues después del mediodía. O sea, que a las 2 de la tarde, ¿vale? Confirmadísimo. Y bueno, pues nada, poquito más que os puedo decir. Ya sabéis que si queréis pillar las Dragon Stones, tenéis el link abajo. También Xy Gaming está aquí a tope. Así que nada, pillar Dragon Stones, que ahora mismo están dando poquito, poquito tiempo. Vale una semanita o así. Justo para el aniversario. Y nada, Sayan, me voy a despedir con esta pantalla que es muy bonita. Y vamos al análisis después de todos los personajes estos que están aquí. Especialmente los LR, que perfectos, perfectos. Pues nada, Sayan, nos vamos a ver en los próximos vídeos. Ya sabéis, dejad vuestra la de suscribiros. Activad la campanita, que es importante para lo de los directos en Twitch. Y ya está. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.